Música Antes de irnos de San Francisco quiero que conozcan una atracción que está aquí en el Pier 39, que es el Acuario de la Bahía, vénganse! Música 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 Pues ya salimos aquí del Acuario de la Bahía está chiquito el Acuario está algo caro el Acuario para lo que es pero los túneles de vidrio están súper padres hay dos túneles súper grandes y ahí te enseñan los los tiburinos que hay ahí en la Bahía de San Francisco aquí le pongo la página por aquí y aquí les pongo los precios pero bueno ya vale 25 dólares el adulto y bueno ahorita como queda les ponemos los precios por aquí ya nos vamos de San Francisco saludos y realmente San Francisco está ante los top 3 de Estados Unidos New York no yo creo que las dos New York San Francisco y luego Chicago saludos ánimo las dos no yo creo que las dos es